Pero amigos, es que miren lo que dice esta noticia, dice la gran familia Begoña Gómez compite con su cuñado David Sánchez para ver quién acapara más escándalos periodísticos Señora Rubio, quién acapara más escándalos periodísticos No lo sé, no lo sé porque está la cosa a la mar de reñida Lo que sí que está claro es que estos dos personajes tenían muy claro que eran completamente impunes O sea, las cosas que unas están más o menos probadas y otras se tienen que probar Pero todos tenemos la seguridad de que hay bastantes cosas inexplicables Como el patrimonio, como el que Hacienda no le persiga mientras ha estado tributando Diciendo que vivía en otro sitio, etcétera, etcétera Desde luego hacemos los demás eso y nos crujen vivos Estos señores tenían impunidad, esta señora tiene completa impunidad Y el hermano de Sánchez, completa impunidad Cuando le dieron esa plaza que ahora se está diciendo si la sacó o no la sacó Si se la facilitaron o no se la regalaron Lo que estaba claro es que todos sabían que ese señor no iba a ir a trabajar O sea, no es un asentismo laboral o no es un señor que se ha puesto mal O que tiene una depresión Es que este señor jamás pensó en trabajar Es decir, le dieron la prebenda Pues venga, toma, este puesto, además bien pagado No precisamente de funcionario clase D Y nadie de ninguna manera esperaba que este señor fuera De hecho no le habían puesto en el sitio físico ¿Para qué? O sea, y él no pensaba aparecer Entonces, pues eso, con el dinero público además lo de este señor Bueno, se ha visto Pero es que en muchos de esos casos realmente Se está pagando y se está premiando A determinados parientes Pues afiliados leales Lo que sea Con una plaza funcionarial Que la pagamos todos Y de gente que no hace absolutamente nada Sí, pero es que además Como dice Alicia Yo sí que incidiría en eso Es que la corrupción tradicional española Que hemos vivido en las últimas épocas Es una corrupción De un corrupto que se esconde Que no hace las cosas de forma descarada Porque él sabe que se está corrompiendo Ya cobran las comisiones ilegales Pero no lo declara Esto es una corrupción Que podríamos llamar casi bolivariana Estamos hablando de una corrupción tremenda Con unas prácticas bolivarianas Que se están implantando en España De unas personas que son abiertamente corruptas Que no se cortan lo más mínimo A la hora de mostrar su corrupción Que dicen yo estoy trabajando Y me da igual Que en un sitio que no es muy grande Como es Badajoz Todo el mundo sepa que no estoy trabajando Porque soy yo Y hago lo que me da la gana Y puedo estar viviendo en donde sea Y oficialmente Pues en fin Estoy viviendo en Portugal Y oficialmente sigo trabajando aquí Sin despacho En un despacho que no existe Con unos compañeros que no existen Pero yo me llevo lo mío Porque me da igual Es decir Ese descaro A la hora de plantear Esa corrupción Eso sí que es novedoso Es algo novedoso Y es algo contra lo que todos tenemos que luchar Porque como empecemos a instalar Esa forma Esa práctica de corrupción Estamos perdidos Estamos ya como en Venezuela Exactamente igual Pues aquí vamos a seguir Porque hablando de corrupción Y de amiguismo Mire lo que dice la noticia La empresa familiar De la amiga de Begoña Gómez Recibió 200.000 euros En ayudas de economía Hacienda, industria Y red Punto es Señor Simón Estamos hablando De la señora Laufer Que era la que estaba en Bacalúa Que era digamos El enganche de Begoña Gómez Con todo el entramado global Bueno yo Al final llegas a una conclusión Que es poner todas las instituciones Del estado al servicio a la corrupción Y eso en sí mismo es un estado fallido Tenemos que luchar todos los días Contra que pasen estas cosas No puede ser que por ser vos quien sois O pertenecer a un partido En este caso el partido socialista Y ser la mujer del presidente Que todos tus amigos Se lucren De todas las instituciones Que hay en el estado De todas las empresas Que hay en el estado Y que además Lo uses para tus fines personales O sea hay que decir Es que tampoco lo está abandonando Una ONG Que evidentemente no creo Es para que se lo queden Pero respecto a esto Y a lo que estabais comentando A lo que comentabas tú antes Yo creo que hay unas premisas Desde que se cree el cárter de Puebla Que estamos viendo Cómo actúan Toda la izquierda A este nivel mundial Donde se creen Los dueños del chiringuito Porque como se cree Que están empoderados Con la razón Entienden Que los países Y las instituciones Son suyas No son de los ciudadanos Y que ellos las pueden Espoliar como quieran Sin ningún tipo De vergüenza Ni están por encima De la ley Porque piensan Que ellos son la ley Y si la ley No les conviene Y no les viene bien La cambian Y eso sí Porque su ideología Está por encima de todo Claro ¿Qué pasa? ¿Cómo se justifican? Oiga, mire Yo necesito coger dinero Para justificar Que aporto al partido Aporto a la idea Aporto a la sociedad Y si eso tiene que hacer Que cambie la ley Pues que cambie ¿Por qué vive Maduro? ¿Por qué viven todos estos? Porque financian A todos los gobiernos Del cártel de Puebla Y me gustaría saber A cuántos socialistas En el mundo Y en Europa No se está financiando Venezuela Ahora mismo Que es que eso Tendríamos que Eso daría yo creo Para un debate Yo creo que eso No se está financiando Gracias.